Ya que has terminado, puedes comenzar la experiencia número 4. Recuerda que no es necesario ponerle la fecha. Puedes usar la parte de abajo o el reverso de la misma hoja anterior. Solo recuerda poner tu nombre completo y escribe abajo qué otras formas o figuras se pueden formar con triángulos y cuáles se pueden formar con cuadrados. Esto es tu momento de ponerte creativo y crear nuevas formas y figuras que estén hechos con triángulos o cuadrados a la vez. ¡Hasta luego!